muy buenas chavales estuvimos abriendo tralla pero trayaza en el último vídeo y vamos a abrir lo que nos queda que ya es poca cosa pero bueno así un poco modo remember pues este es el plomazo que estuvimos abriendo entonces bueno mejor casi lo voy a dejar aquí para que os veáis el vídeo hay cositas es un vídeo bastante interesante la verdad han venido cosas muy muy sabrosas vamos a abrir el último que si esto no sé muy bien lo que es hay un libro que resulta que de un empresario muy famoso y ahora resulta que era más barato en japón que allí entonces lo compré en japón porque el libro está en inglés en vez de comprármelo en españa o en eeuu y bueno este es un empresario muy muy potente el escudo amor y básicamente me vi una entrevista en un canal muy 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 guapo y vamos a ver qué nos cuenta aquí de su éxito empresarial muy 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 bueno el tío me gustó mucho parece una gran persona a ver qué tal pero nosotros a lo nuestro y esto ya tiene tiempo esta fundita ya tiene tiempo mira tú qué bolsita más chulo qué guapa un poco de relleno esto no sé de qué tienda vendrán no tengo ni idea la verdad hace un poquito de sitio sí vamos a ver qué tenemos vamos a ver qué tenemos relleno vaya vaya qué buenos los golem de acero qué buenos recuerdos mira qué cara tiene y personal en un gris qué pasada chaval buenísimo no son fáciles del todo encontrar no son caros ni mucho menos pero encontrarlos el tiempo invertido para para cogerlos sí que sí que tiene su valor aquí tenemos con los de wild no creo que se llamaba de esto muy buen estado muy muy buen estado o las arenas esta sabrillo alguna en su momento y los compraba en japo que eran mucho más baratos los sobres en japonés bien curioso molaban mucho más ya me gustaban de niño con la tonalidad clara que no que se caracteriza él visiones japo qué chula qué chulada a ver qué más tenemos por aquí o unos bonitos como no gran carta gran carta bonitos bonitos un mulch que no falte el mulch muy buen estado rebeca guay qué gran ilustradora un clásico de magic oh grandiosa a ver cómo ahí estamos oh los shock estos abrí muchísimos en su época compré un montón de fortaleza yo compré tanta fortaleza que en su momento abrí dos de estos en su momento que posteriormente me robaron en el colegio jamás lo olvidaré jamás lo olvidaré chavales tiene un par de toquecitos pero bueno nada nada grave tiene un centrado bastante bueno y sí es un moxing excelente es un mox excelente vamos con la última última funda y las rana niebla sapo frog bicho carísimo en foil carísimo creo que el porcentaje de foils en en profecía o sea no sé las cartas foil de profecía se disparan de precio a lo loco yo creo que porque fue una ampliación tan de mierda que nadie compró profeci entonces al abrirse menos caja hay menos copias es un poco así la idea que que se me viene a la cabeza sin saber no sé el motivo real pero eso es lo que está pasando bolsita súper curiosa tan curiosa que se rompe al abrirse empaquetada diferente la experiencia de apertura chavales es es importantísima importantísima tenerla siempre muy presente porque si algún día vendéis algo ponedle un buen envoltorio es imprescindible para mantener el valor de lo que estáis vendiendo no podéis vender un un reloj de 6.000 pavos en una caja de cartón entonces pues es básicamente eso muchísimo relleno aquí las cartas de los curitas mirad para aquí mirad para aquí chavales oh my god oh my god qué absoluta hermosura ¿por qué dos no tienen funda y otra si tiene si vienen de la misma tienda ¿por qué será? ¿por qué será? mira para ahí wow hipnotizante hipnotizante chavales hipnotizante qué auténtica crema las foil están en otra liga chavales lo sabéis de sobra por eso cuestan lo que cuestan lo sabéis de sobra voy a dejar en la perfect size porque esto ya se va directa para mi baraja tiene un centrado bastante maquiavélico a decir verdad pero bueno podremos vivir con ello las otras dos están muy bien de centrado pero esta no y esta es la niarmente cosas que pasan vamos a poner por ahí vamos a abrir quedan dos bolsitas más esta creo que es de la otra tienda porque es que creo que esto vienen de dos tiendas estas cuatro bolsitas vienen de distintas tiendas además la bolsa exterior es distinta son dos bolsas una es muchísimo más cutre que la otra es los detalles que os contaba del envoltorio muy importante muy muy importante vamos a abrir vamos a abrir estas bolsitas son curiosas de todos modos la bolsita interior que ponen aquí están súper guapas a ver rellenuto oh vale tenemos cositas no son bombas pero son cosas muy bonitas oh qué bueno complicadetes de conseguir qué chulos nice no recuerdo el nombre ahora mismo mira tú por dónde no lo recuerdo un par de estos que están muy guays también el biorritmo starstorm se llamaba esto no recuerdo un biorritmo anular que son pequeñas reliquias guapísimas 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 tenemos unos corromper una hélice de mirra súper chula unos colositos que nunca falten qué maravilla Mark Tedding ahí siempre siempre presente mira vaya pedazo bicho y luego el planeta que hay detrás parece el Chavosor o una de esas buenísima criatura me flipa este bicho muy bueno creo que está infravalorado totalmente esa criatura y aquí unas olitas de paralaje una particularidad muy curiosa de esta carta y es que esta en principio iba a ser otra carta distinta en el diseño y al final le metieron este dibujo creo que este iba a ser el de la carta blanca y al final se lo metieron en la azul no recuerdo a la hora para a la marea esta es marea de paralaje creo la otra es ola de paralaje era algo así la historia de hecho no sé si hay un misprint en en esa carta seguramente lo haya la verdad que en ese tipo de curiosidades no estoy muy puesto solo revolotean ligeramente en mi cabeza pero no sé dar demasiados detalles si os interesa podéis investigar el tema de los misprints es un mundo muy interesante y bastante curioso uy 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 un discovered paradise que maravilla mirad que preciosidad de dibujo es como que los cinco continentes las cinco fuerzas de maná en un solo dibujo montaña montaña parece que hay más montaña que otra cosa montaña 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 tenemos agua bosque llanura ahí atrás brutal brutal dibujo tres muy buen estado nice nice y aquí tenemos una reunión destruida veis lo que os comentaba en el vídeo anterior y es que las cartas comunes foil de la época que no tenían ningún tipo de uso están todas así encontrarse una de estas near mint es complicadísimo es complicado porque o están agotadas porque siempre suelen estarlo porque ya es tarde para conseguir estas cartas porque tienen cierto uso o cierto valor a ciertos ojos a ciertos ojos de coleccionistas y entonces ¿qué pasa? que lo que hay pues muchas veces es la que está la carta que está más mallada la que está recién abierta de sobre eso es es casi imposible de encontrar ya os digo es más fácil encontrarse una masticora foil en buen estado que una de estas foil en buen estado evidentemente la masticora cuesta más pero bueno ya me entendéis que si hay un coleccionista que tiene la masticora foil la coge la apaga y la tiene pero uno que quiere estos foil y armin pues bueno no sé cómo está MKM ahora mismo pero yo os digo que en Japón a mí me cuesta mucho encontrarlos bueno chavales espero que os haya molado este vídeo corto de lo que me quedaba por abrir miraos el vídeo anterior que hay muchísimo plomo este es un vídeo cortito interesante pero el anterior hay hay mucha pomada hay mucha pomada chavales hay muchísimas foils guapas hay cosillas cosillas bonitas siempre pero de estas que brillan hay muchas muchas más como los vídeos los subo de manera intercalada vais a tener que buscarlo es un vídeo que dura media horita no tengo muchos de media horita pero es que cuando hables cuando te pones a abrir tantísima cantidad de plomo no puedes parar como vas a cortar un vídeo abriendo tantísima pomada no puede ser eso entonces bueno que lo sepáis que os va os va a gustar mucho cuidaros espero volver a veros y hasta la siguiente apertura de tralla un abrazo chau 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 Gracias.